Y vaya un saludo para toda la gente linda de Villa Constitución Cuando alma herida vuelve a Cristo Él va a curar hoy tus heridas Cuando alma herida vuelve a Cristo Con Él ya no estarás perdido Cuando amanezca y su amor florezca Sanará tu alma y a vivir tú volverás Y goza y goza con esta cumbia Ya denuncia aquella vida Jesús haga tus heridas Gracias Dios por tu infinito amor Cuando alma herida vuelve a Cristo Él va a curar hoy tus heridas Cuando alma herida vuelve a Cristo Con Él ya no estarás perdido Cuando amanezca y su amor florezca Sanará tu alma y a vivir tú volverás Cristo salva tus heridas Cristo salva tus heridas Ya denuncia aquella vida Jesús haga tus heridas Y volarás Y volarás Hoy sufres por algo que casi te vence Te dejó llorando Te dejó llorando Te hice infeliz Lo perdiste todo y caíste en el lodo Diciéndole a todos Que ya no podía volverlo a sentir De pena me diste Saber que aún no piensas Que lloras, que suces Te dejas morir Es el amor de nuestro Dios Es el amor de nuestro Dios es tan grande Sigue hacia adelante No te eches a morir Ya no llores por buscarle Ven, acepta aquí, pa' aquí Es el amor de nuestro Dios es tan grande Es el amor de nuestro Dios es tan grande Es inevitable y no te toca perder Ya no llores por buscarle Mira, ven, ven que Dios Aún sigue aquí El grupo llama No sufras en mano Él te pertenece No te encuentras solo Está junto a ti Pues somos sus hijos Somos su familia No te dejaría Quiere estar contigo Y hacerte feliz Que pena me diste Saber que aún no piensas Que lloras, que suces Te dejas morir Es el amor de nuestro Dios es tan grande Sigue hacia adelante No te eches a morir Ya no llores por buscarle Ven y acepta Cristo aquí Es el amor de nuestro Dios es tan grande Es inevitable y no te toca perder Ya no llores por buscarle Mírame en que Dios Aún sigue aquí Es el amor de nuestro Dios es tan grande Mírame en que Dios es tan grande Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante No te eches a morir Ya no llores por buscarle Ven y acepta Cristo aquí Es el amor de nuestro Dios es tan grande Es inevitable y no te toca perder Ya no llores por buscarle Mira, ven que Dios aún sigue aquí Y goza con lo nuevo de chamá No llores por buscarle No llores por buscarle Cómo dejar de amarte, cómo no sé Siempre nace en mi mente, qué voy a hacer Cómo olvidarme de aquel día, cuando tus brazos me tendían Voy a pedirle a Dios, selle nuestro amor Cómo dejar de amarte como Jesús Si amo por ti suspira mi corazón Cómo dejar de amarte, si mi alma sin cesarte adora Voy a grabar tu nombre en mi corazón Cómo dejar de amarte, mi Señor, cómo... Si en cada pensamiento apareces tú Cómo dejar de amarte, cómo dejar de amarte El grupo... ¡Jama! 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 Cómo dejar de amarte, cómo no sé Cómo dejar de amarte, qué mujer Siempre estás en mi mente, qué voy a hacer Cómo olvidarme de aquel día, cuando tus brazos me tendías Voy a pedirle a Dios, seche nuestro amor Cómo dejar de amarte, como Jesús Si aún por ti suspira, mi corazón Cómo dejar de amarte ahora, si mi alma sin cesar te adora Voy a grabar tu nombre en mi corazón Cómo dejar de amarte, mi Señor Cómo Si en cada pensamiento apareces tú Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera amarte Por la eternidad Con tu amor me sanaste y volví a nacer, ruego para que vengas, que entre mi ser Con tu amor me enseñaste que eres irreemplazable Con tu amor me abrazaste y ya voy a ceder, hoy volveré a buscarte, como lo hice ayer Con tu amor me enseñaste que eres indispensable Con tu amor, mi Señor Más, 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 quiero más de tu amor, yo quiero más Más, 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 quiero más de tu amor, yo quiero más Más, más, quiero más, ya escucho mi corazón Con tu amor me abrazaste y ya voy a acceder Hoy volveré a buscarte como lo hice ayer Con tu amor me enseñaste que eres irreemplazable Con tu amor mi señor Más, más, quiero más de tu amor yo quiero más Más, más, quiero más, ya escucho mi corazón Más, más, quiero más de tu amor yo quiero más Más, más, quiero más, ya escucho mi corazón Vencedores en Cristo, ¡vamos por más! Más, más, quiero más de tu amor, yo quiero más Más, más, quiero más, ya es tuyo mi corazón Más, más, quiero más de tu amor, yo quiero más Más, más, quiero más, ya es tuyo mi corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Es una marca, mi mundo ya es paz En absoluto tienes sometida a mi alma A mi alma A donde vayas y donde estés Esta presente me hace sentir confiado Es de quererte, es de adorarte Es poseer ti, la forma de amarte realiza mi vida Eres mi meta, punto de partida Antes de ti yo no vivía, moría Sin ti moría Y bien, tú me haces fiel Y todo lo que viene de ti me haces fiel Bien, tú me haces fiel Y todo lo que viene de ti me haces fiel Jesús, el dueño de mi vida Es Jesús, la ciencia que me envuelve Es Jesús, la perfecta armonía Es Jesús Jesús, equilibrio de mi vida Es Jesús, lo que nunca te quería Es Jesús, te llevo siempre en mi corazón Y ya sabes que esto es Más allá de lo natural Tú eres la marca, mi mundo ya es paz En absoluto tienes sometida mi alma A mi alma A donde vayas y donde estés Esta presente me hace sentir confiado Confiado Es de quererte, es de adorarte Es poseer ti, la forma de amarte realiza mi vida Eres mi meta Eres mi meta, punto de partida Antes de ti yo no vivía Moría Sin ti Moría Y bien, tú me haces fiel Todo lo que viene de ti me hace fiel Bien, tú me haces fiel Todo lo que viene de ti me hace fiel Jesús, el dueño de mi vida Es Jesús La ciencia que me envuelve Es Jesús La perfecta armonía Es Jesús Jesús, equilibrio de mi vida Es Jesús Lo que nunca te quería Es Jesús Te llevo siempre en mi corazón ¡Suscríbete! 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 Y otra vez, para todo el país, esto es el grupo Llama En mi sueño apareces tú, inundándome con tu luz, quiero que sepas Que yo quiero tenerte en mí, para siempre vivir así, en tu presencia Yo mis tiempos concederé, en buscarte y aprenderé, que estás tan cerca Hoy buscando tu santidad, transformando mi vida estás, con tu existencia Tú eres mi dueño Quiero tu reino, tú eres mi dueño Jesús mi sueño Tú eres mi dueño Quiero tu reino Tú eres mi dueño Jesús mi sueño Tú eres mi dueño 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 En mi sueño apareces tú, inundándome con tu luz, quiero que sepas Que yo quiero tenerte en mí, para siempre vivir así, en tu presencia Yo mis tiempos concederé, en buscarte y aprenderé, que estás tan cerca Hoy buscando tu santidad, transformando mi vida, estás con tu existencia Tú eres mi dueño, quiero tu reino Tú eres mi dueño, Jesús mi sueño Tú eres mi dueño, quiero tu reino Tú eres mi dueño, Jesús mi sueño Música Con sabor y sentimiento, para todo el país, brujo ¡Llamá! Música Hoy estoy aquí, frente al altar, en la iglesia esperando por ti No tarde más, mi señor, que yo desespero por ti Sé muy bien, mi Jesús, lo que significas en mí Que tú sabes bien, mi Jesús, que si tengo vida es por ti Si tú no estás, no soy feliz, sé que significas en mí Oh señor, ven a mí, que yo desespero por ti Dime, por qué tú me amas tanto Yo que tuve tantos errores, con amor me ha rescatado ¿Qué importa? Si es así, déjalo así, rescatado y sanado por ti Que mata, soy feliz, yo no quiero y ya no quiero sufrir Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo así, rescatado y sanado por ti Que mata, soy feliz, yo no quiero y ya no quiero sufrir Déjame por siempre junto a ti Música Hoy estoy aquí, frente al altar, en la iglesia esperando por ti No tarde más, mi señor, que yo desespero por ti Sé muy bien, mi Jesús, lo que significas en mí Que tú sabes bien, mi Jesús, que si tengo vida es por ti Si tú no estás, no soy feliz, sé que significas en mí Oh señor, ven a mí, que yo desespero por ti Dime, por qué tú me amas tanto Yo que tuve tantos errores, con amor me ha rescatado Que importa Si es así, déjalo así, rescatado y sanado por ti Que mata, soy feliz, yo no quiero y ya no quiero sufrir Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo así, rescatado y sanado por ti Que mata, soy feliz, yo no quiero y ya no quiero sufrir Déjame por siempre junto a ti Música Si es así, déjalo así, rescatado y sanado por ti Que mata, soy feliz, yo no quiero y ya no quiero sufrir Déjame por siempre junto a ti Déjame por siempre junto a ti Déjame por siempre junto a ti Música 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 Me vi Nadie lo puede negar con mis ojos Me vi Sentado en la iglesia una tarde y entonces comprendí Que me hablabas a cada momento queriendo enseñar Y nada, yo estaba tan ciego, preferí huir Sentí Llevarme a mi casa, abrazarme y darme tu tiempo Sentí Mi mundo que se derrumbaba, mi orgullo desecho Y así Y así Llenó de vergüenza, llorando de penas Volví Y al cruzar la puerta dijiste te amo Y entonces morí Que ganas de adorar con el alma Que ganas de alabarte con ansias Que ganas tengo y gritarte Sabía que me amabas Que ganas de alabarte con ganas Sacaste el odio desde mi alma Fue tan amargo el veneno Me mataba por la espalda Música Para los pastores Luciano y Viviana Con mucho cariño El grupo Llama Llama Me vi Nadie lo puede negar con mis ojos Me vi Sentado en la iglesia una tarde Y entonces comprendí Que me hablabas a cada momento Queriendo enseñar Y nada Yo estaba tan ciego Preferí huir Sentí Llevarme a mi casa Abrazarme y darme tu tiempo Sentí Mi mundo que se derrumbaba Mi orgullo desecho Y así Llenó de vergüenza, llorando de penas Volví Y al cruzar la puerta Dijiste te amo Y entonces morí Que ganas de adorar con el alma Que ganas de alabarte con ansias Que ganas tengo y gritarte Sabía que me amabas Que ganas de alabarte con ganas Sacarte el odio desde mi alma Fue tan amargo el veneno Me mataba por la espalda Me mataba por la espalda Oh 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 El si sabe darme todo en un instante Derretir con su mirada el corazón El de suelo que quema En mi cuerpo cuando siento su calor No es una aventura más el es poder Que penetra poco a poco aquí en mi ser El de sueños, de mis sueños El si sabe que me tiene a su mercer Mi corazón es tuyo, me siento suyo Daría mi vida por estar con él ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su gran poder No hay nadie que pueda llenar como escena Renueva mi vida, me llena No hay nadie que pueda, es fuego que quema Renueva mi vida, me llena No es como los otros que dejaron Cicatrices amargura y desamor Llegó a mi vida y con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Mi corazón es suyo, me siento suyo Daría mi vida por estar con él ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho de su gran poder No hay nadie que pueda llenar como el llena Renueva mi vida, me llena No hay nadie que pueda el fuego que quema Renueva mi vida, me llena No hay nadie que pueda llenar como el llena Renueva mi vida, me llena No hay nadie que pueda el fuego que quema Renueva mi vida, me llena No hay nadie que pueda llenar como el llena Renueva mi vida, me llena Y esto es el Grupo Llama Perdóname señor por haberte fallado No hay nadie que pueda llenar como el lleno No hay nadie que pueda llenar como el lleno Amor Si vivo es por ti, debo confesarlo Ya no tengo otra cosa que amar, otra cosa que ver Eres mi única verdad Estoy yo tan contento de tenerte De estar a tu lado y hoy conocerte Y vivo tan contento, tan contento Que hoy vuelvo a vivir, hoy vuelvo a creer Que estoy enamorado, impresionado Y que eres mi vida Estoy enamorado Y con un mensaje de amor Te lo dice ¡Llama! Perdóname Señor, si te he lastimado Si mi forma de amar para ti fue dejarte de lado No tengo más para dar que no te haya dado Que más puedo decirte para remediarlo Solo tengo esta forma de hacerlo, esta forma de hablarlo Eres mi única verdad Estoy yo tan contento de tenerte De estar a tu lado y hoy conocerte Y vivo tan contento, tan contento Que hoy vuelvo a vivir, hoy vuelvo a creer Que estoy enamorado, impresionado Y que eres mi vida Estoy enamorado ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pablito Gómez! ¡Juanco! ¡Ismael! ¡José! ¡Sébastián! ¡Dante! ¡Ángel! ¡Y Luciano! Esto es el Grupo Shalá Qué manera más tonta de perderte Que hoy me muero de ganas de tenerte Qué manera más tonta de perderte Que hoy me muero de ganas de verte Comprendí demasiado tarde Que sin ti hasta me falta el aire Comprendí demasiado tarde Que sin ti hasta me falta el aire ¿Para qué quiero mis ojos? Si ya no puedo verte ¿Para qué quiero mi voz? Si ya no puedo alabarte ¿Para qué quiero mi amor? Si ya no puedo amarte 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 Qué manera más tonta de perderte Que hoy me muero de ganas de tenerte Qué manera más tonta de perderte Que hoy me muero de ganas de verte Comprendí demasiado tarde Comprendí demasiado tarde Que sin ti hasta me falta el aire Comprendí demasiado tarde Que sin ti hasta me falta el aire ¿Para qué quiero mis ojos? Si ya no puedo verte ¿Para qué quiero mi voz? Si ya no puedo alabarte ¿Para qué quiero mi amor? Si ya no puedo amarte 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 Hoy el mundo se enterará cual fue su rol y papel Que lo entregó por amor para salvarte Y no le digas jamás que no entra en tu ser Que el mundo no te dará lo que Dios puede darte Tal vez te importa poco pero te hace daño a nadie Si tu amor está bien Sé que son sus cuidados los que me obligan a contarte Cuando tú eres fiel una, otra y otra vez Que todos se enteren que Dios su Hijo por amor y por tu ser Una, otra y otra vez que todos se enteren Tu salvación será un decreto Luce fiel Más allá de lo natural Grupo llamar Hoy el mundo se enterará cual fue su rol y papel Él lo entregó por amor para salvarte Y no le digas jamás que no entra en tu ser El mundo no te dará lo que Dios puede darte Tal vez te importe poco pero te hace daño a nadie Si tu amor está bien Sé que son sus cuidados los que me obligan a contarte Cuando tú eres fiel una, otra y otra vez Que todos se enteren que Dios su Hijo por amor y por tu ser Una, otra y otra vez que todos se enteren Tu salvación será un decreto Luce fiel Te propongo Que él venga a tu lado y comparta su vida con nosotros hoy Te propongo Que lograselo a mí, me lo acaricies, le entregues tu corazón Te propongo Que si te arrepientes, él viene a tu vida Acéptalo Te propongo No te sientas nervioso No te sientas nervioso porque un día me pasó No será tan fácil para ti estar sin él y sin su abrigo Y descubrir con él Lo que no has podido Vamos a invitarlo a nuestra alma Quiero que conmigo lo compartas Quiero que te entregue todo a él Quiero que él entre en tu alma Sé que te parece una locura Yo te digo que tiene ternura Sé que te preocupa quien pueda ser él Eso no hay duda Y esto es No te llamar Diferente Te propongo Que si te arrepientes, él viene a tu vida Acéptalo Te propongo Que lo reces, lo gime, lo acaricies, le entregues tu corazón No será tan fácil para ti estar sin él y sin su abrigo Descubrir con él Lo que no has podido Vamos a invitarlo a nuestra alma Quiero que conmigo lo compartas Quiero que te entregue todo a él Quiero que él entre en tu alma Sé que te parece una locura Yo te digo que tiene ternura Sé que te preocupa quien podrá ser él Eso no hay duda Y él Es mi del amigo quien llegó A cambiarlo todo y su nombre Es Jesús Es Jesús Vamos a invitarlo a nuestra alma Quiero que tu amigo lo compartas Quiero que te entregue todo a él Quiero que él entre en tu alma Sé que te parece una locura Yo te digo que él tiene ternura Sé que te preocupa quien podrá ser él Eso no hay duda Es Jesús 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 Es Jesús